El Partido Socialista ha iniciado su curso político con la visita del parlamentario andaluz Francisco Vargas que ha estado en Coim para hablar del inicio del curso escolar y defender las políticas de la Junta de Andalucía en materia de educación como el mantenimiento del número de docentes a pesar de la reducción en la escolarización. En la provincia de Málaga son 1.900 alumnos menos los que han matriculado, tanto en educación infantil como en primaria y pese a ello se sigue manteniendo el mismo número de personal docente en ambos ciclos. Aquí en Coim se han matriculado 23 alumnos menos en lo que es segundo ciclo de infantil y 23 alumnos menos en educación primaria. Las comunidades que más han recortado en materia educativa son las comunidades de Aragón, Madrid, Valencia y Asturias en ese orden. Los socialistas han criticado las medidas del gobierno central como el plazo de 10 días para cubrir las bajas de los docentes para nuevas contrataciones y el aumento de las horas lectivas del profesorado de secundaria y de la ratio de alumnos en primaria. También hicieron referencia a las novedades que implanta la LOMCE este año, como la elección del bachillerato a partir del cuarto de secundaria y la revalida. El gobierno andaluz evidentemente está trabajando para que sea la menor repercusión para los alumnos y alumnas de nuestra comunidad autónoma y para que tenga las menores afectaciones para esa implantación. También otra de las cosas importantes que se va a poner en marcha en este curso es la adaptación de la formación profesional básica, que ya en este año contaríamos con una formación profesional básica y la dual que también se pone en funcionamiento. Y algo también que afecta a los niños y niñas de nuestra comunidad y en este caso también a los del municipio de Coim, que es la implantación de una segunda lengua como es el francés en tercero y quinto de primaria. Otro de los asuntos tratados fue la implantación del francés como segundo idioma en tercero y quinto de primaria, que responde a una directiva europea. Yo creo que es algo que ya se sabía y que en este caso ha habido alguna intromisión, sobre todo de que ha habido alguna interferencia, sobre todo en cuanto a la contratación de profesorado. Aquí esto es un problema educativo, no es un problema laboral y como dijo nuestra presidenta, aquí no podemos enfrentar a los maestros generalistas con los especialistas y sobre todo aquí hay un proceso en el que se están contratando para dar la lengua de francés a estos maestros especialistas y también se están contratando a estos maestros que son generalistas. En definitiva, que todos nuestros colegios siguen con el mismo número de maestros y maestras como el año pasado. Sobre todo a nivel de resumen, queremos decir que la educación en Andalucía es una prioridad para el gobierno andaluz, al igual que la sanidad y por lo tanto se consideran como dos pilares fundamentales para el bienestar de los ciudadanos andaluces.